¡Qué gusto volverles a ver! Estamos muy emocionados y contentos de llegar a sus vidas y sembrar la Palabra de Dios en sus corazones. Es el momento de divertirnos con la increíble aventura que hemos preparado para hoy. ¿Están listos? ¡Sí! Nosotros también. Entonces vamos a llamar a nuestra ruleta y vamos a dar el mejor de los aplausos para que empiece a girar. Vamos con nuestro conteo regresivo. ¡Tres, dos, uno! ¡A girar se ha dicho! ¡Cocinando con fe! ¡Hola niños! Yo soy la Chefsita y bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una receta directamente del corazón de Dios. La hemos llamado Yo Soy Creación de Dios. Para esto vamos a necesitar la olla del sabor, los condimentos para sazonar y las paletas para mezclar. Ahora sí, empecemos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. Al segundo día Dios creó el cielo y le puso mucha paciencia. En el tercer día Dios creó la tierra. También creó el mar y todas las plantas que ustedes se puedan imaginar. Y lo revolvió muy, 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 muy bien. Está oliendo deliciosa nuestra receta. En el cuarto día Dios creó a las estrellas del cielo, al sol, a la luna y también creó a las estrellas y le puso mucha creatividad. En el quinto día Dios creó a las aves de los cielos y a los peces que están en el mar y lo volvió a revolver. En el sexto día Dios creó a todos los animales, a los animales de la granja y a los animales salvajes. Pero se dio cuenta que le faltaba lo más especial de toda su creación. Así que a su imagen y semejanza creó al hombre y también creó a la mujer. Y lo volvió a revolver y le puso creatividad y también le puso amor. Al séptimo día Dios se dio cuenta de todo lo que había creado y dijo, es hermoso. Entonces descansó. Esta es la receta maestra de Dios. Todos los ingredientes que él puso fueron perfectos. ¿Se dan cuenta niños? No somos coincidencia o producto de la evolución. Somos una creación perfecta del Señor. Así como Dios nos ha amado, nosotros debemos amarnos y amar a los demás tal y como son y cuidar su creación. Con mucho gusto y amor, la chefcita te dice adiós. Actividad El día de hoy vamos a hacer la ruleta de la creación. Para esto necesitamos descargar las imágenes que están en el link de la descripción. También vamos a necesitar marcadores, tijeras y tachuelas de mariposa. Son las que tienen dos patitas. Primero vamos a pintar las imágenes que descargamos, recordando cada día de la creación. Una vez que esté pintado vamos a recortar el borde de cada circunferencia. Al final nos va a quedar así. Ponemos uno encima del otro y con mucho cuidado traspasamos la tachuela. Le damos la vuelta y ajustamos las dos patitas. Y tenemos lista nuestra rueda de la creación para recordar lo que Dios hizo cada día. Intenta esta rueda en tu casa. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao niños! Muchas gracias Chefcita. Esa fue una receta increíble. ¿Se dan cuenta niños? Parte de nuestra identidad es saber que somos formados a imagen de Dios. Nosotros no somos fruto de la evolución, somos creación. Por eso la palabra de Dios dice que nuestros ojos ya lo vieron en el vientre de nuestras madres. Debemos aprender a amarnos como Dios nos hizo. Si nos hizo altos, pequeños, flacos, anchitos. Mira, Dios no ve el exterior. Dios ve el interior. Y el corazón es muy importante. Ahora sí, demos paso al búho sabio para que nos diga el versículo de esta semana. ¡Adelante búho sabio! ¡Versículo de la semana! ¡Hola niños! Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Salmos 139, 13 y 14. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tú eres una obra de arte creada por el mejor artista, Dios. Una vez más. Salmos 139, 13 y 14. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¡Chao niños! ¡Listo niños! Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Hoy entendemos que nosotros no somos fruto de una evolución. Nosotros somos creación. Tú nos formaste Señor. Por eso debemos de estar seguros de que nuestro Creador hizo con nosotros una obra de arte. Ayúdanos siempre a caminar con la identidad correcta de que somos hijos de Dios. Te entregamos nuestras vidas y recobramos nuestra identidad en esta hora Padre de pertenecer al reino de los cielos y ser parte del equipo ganador. Gracias te damos Señor. En este día oramos y todos decimos amén y amén. Qué increíble acabamos de pasar en esta mañana. ¿Se dan cuenta niños? Tú eres una obra de arte y debes cuidar lo que Dios hizo contigo. Gracias niños por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para una nueva e increíble aventura en CDF niños online. Y recuerda visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos. Y lo más importante compartirlo con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.